Hola, ¿cómo están? Hoy estoy haciendo el video en el Día de Pirata, por eso estoy vestida así. Sé que es lunes, pero hoy hice el video y hoy es viernes. Entonces, ok, vamos a comenzar, vamos a aprender. Vamos a aprender cómo hacer un resumen, ok. Un resumen es cuando escribes o hablas o me dices sobre todo lo que acabas de leer, como en un párrafo o con varias oraciones. Entonces, vamos a ver, hacer un resumen. Busca los encabezados y los subtítulos. Entonces, como los títulos, para que puedas hacer un resumen, tienes que leer como los títulos, los encabezados, ok. Para que te dé una idea de lo que se trata el texto. Número dos, busca las ideas principales, ok. Entonces, ¿cómo puedes buscar la idea principal? Pues tienes que quitar la información innecesaria. Significa información que no es importante. Olvídate la información que leíste que no es importante. Y luego vas a quitar la información repetida. Entonces, si se repite mucho como una oración, olvídate de eso, ok. Ahora, reemplaza las listas por la redacción general. Entonces, ahora vas a ver lo que leíste y lo importante que leíste. Pero no tienes que tener en mente la información innecesaria o que no fue importante. Y también lo que se repitió mucho. Ahora vas a escribir oraciones temáticas breves. Así como, en general, vas a escribir lo que leíste en oraciones no tan largas, ok. Pero recuerda, vas a decirme un resumen. O sea, de qué se trató el cuento. Pero no tienes que tener tantos detalles. Y luego vas a combinar las oraciones temáticas de modo que formen un resumen breve. Entonces, cuando escribes tus ideas de lo que se trató el cuento o el texto, ahora vas a usar, lo vas a volver a escribir con mayúscula, con punto. Y trata de escribir un párrafo, seis a ocho oraciones.